Alcanzar por tercera vez un podio en una grande a los 30 años, está lejos de ser una casualidad para Rigoberto Urán. Su experiencia marcó diferencia pese a no contar con el mejor equipo. Se mantuvo bien ubicado y por ende creo que es el premio a su constancia para este segundo puesto. Victoria en la etapa reina en Chamberí, con siete puertos de montaña y un segundo lugar en Cerchevelier, evidenciaron su fortaleza física en un Tour a su medida, que tuvo su prueba más difícil en la fracción 18. La Lizobar porque es la manera como corrió Rigo, ahí se vio el Rigo que todo el mundo quería ver, el corredor físico, el corredor de mucha persistencia, el inteligente. Me parece que la Lizobar fue una de las etapas que más memorable va a quedar en todos los espectadores. El envío anímico obtenido en Francia le da luces para seguir sumando alegría sobre pedales y extender su carrera deportiva, seleccionando acertadamente eventos en el calendario. Ya tiene la madurez cognitiva, fisiológica y orgánica para acceder a grandes vueltas. Él estuvo segundo en un Giro de Italia, ahora hace segundo en un Tour de Francia. El contexto que tiene en este momento es tratar de en este resto de temporada pelear algunas carreras de un solo día, tipo Lombardía, tipo San Sebastián, Giro de la Emilia, que le caerían bien y lo subirían un poco en el ranking de la UCI. Rigoberto Urán, el primer antioqueño que consigue podio en Francia, orgullo de Urrao para Colombia.